Cuenta la leyenda que un ibérico siempre está acompañado por sus compañeros, amigos y hermanos de ruta. Solo tiene que cerrar los ojos o hacer sonar su cuerno. Que comience este viaje de ilusión y fantasía. ¡Feliz cumpleaños, Daniela! Un beso muy fuerte. ¡Muchos besos, guapa! Hola, Dani. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de los dos, Elías y María Valentina. ¡Feliz cumpleaños, Dani! Que la pases muy bien. ¡Muchísimas felicidades, Daniela! ¡Permont einst mes, noia! A disfrutar de la vida, que son dos días y hay que vivirnos al límite. Enhorabuena por un poquito más de experiencia a ese pedazo de plástico que tienes. Muchos besitos y que seas feliz en tu día. ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños, Daniela! Y que cumplas muchos más. ¡Jesús, un besito! ¡Buenas tardes y muchas felicidades, Daniela! ¡Felicidades, Daniela! ¡Muchas felicidades! ¡Una abraçada! ¡Petonets! ¡Adiós! ¡Felicidades, Daniela! ¡Que cumpla muchos años más! ¡Chin, chin! ¡Hola, buenos días, aquí desde Teulada, te mando un feliz cumpleaños, Daniela! ¡Nada, que pases un buen día! ¡Hasta luego! ¡Felicidades, Daniela! ¡Que cumplas muchos más! ¡Te queremos todos, guapas! ¡Felicidades, Daniela! ¡Hola, Dani! ¡Espero que lo pases bien en tu cumple! ¡Muchísimas felicidades! ¡Soy Toñi! ¡Un besazo muy gordo! ¡Bien! ¡Felicidades, Morgana! ¡Que pases un buen día! ¡Muchas felicidades, Dani! ¡Un abrazo! ¡Feliz cumpleaños, Daniela! ¡Cumple muchos más! ¡Que pases muy buen día! ¡Y nosotros que lo veamos muchas veces! ¡Un abrazo! ¡Un besito muy grande! ¡Un beso! ¡Pasarlo bien! ¡Que te regalen muchas cosas! ¡Pero muchas! ¡Felicidades! ¡Guapa! ¡Hola, Daniela! ¡Felicidades! ¡Que cumplan muchos más! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Bueno, un beso muy grande. Sabes que te quiero un montón. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Daniela! ¡Muchas felicidades, Daniela! ¡Ale, ale! ¡Feliz cumpleaños, Daniela! ¡Venga, que cumplas un montón más! ¡Muchas felicidades, Daniela! ¡Feliz cumpleaños, Daniela! ¡Muchas felicidades, Daniela! ¡Muchas felicidades, Daniela! ¡Que pases un día maravilloso! ¡Venga, hasta luego! Hola, buenas tardes. ¡Muchas felicidades, Daniela! ¡Con todo nuestro cariño! ¡Os queremos! ¡Os apreciamos muchísimo! ¡Un abrazo! ¡Un beso! ¡Feliz cumpleaños, Daniela! Daniela, ¡Feliz cumpleaños! Y aparte, eres un ayudante de mago muy bueno, ¿eh? Estuviste ahí en todo momento, ¿eh? Muy bien, un aplauso muy grande. ¡Un besito! Ya sabes que te quiero. ¡Chao! ¡Hola, Daniela! ¡Soy Isa! ¡Muchas felicidades! ¡Disfruta de tu día! ¡Un beso! Hola Daniela, soy José L Muchas felicidades por tu cumpleaños Nos vemos pronto, chao Feliz cumpleaños Daniela Muchísimas, muchísimas felicidades Daniela Espero que este nuevo año Te traiga mucha felicidad y buenos momentos Disfrutándolos con quien tú quieras Un abrazo y feliz vuelta al sol Feliz cumpleaños Daniela, un abrazo Daniela, muchas felicidades Que pases un buen día, un besito Feliz cumpleaños Daniela Dani, prima, muchas felicidades Besote Feliz cumpleaños Daniela Que pases un bonito día, soy Wendy Buenos días Daniela Cuántos años ya, eh, muchacha Y seguimos sumando Y al resto que lo veamos Para ser tradicionales y decirlo de siempre Y qué corto se ha hecho Para la cantidad de cosas que han pasado Si miras hacia atrás Madre mía, todo lo que tenemos que contar Lo que ha pasado de bueno, lo que ha pasado de malo Historietas mil Y todo eso en 57 años Pues mira, en otra tanda 114 Y a ver si son con salud Un besito Dani, felicidades Somos equipo Feliz, feliz en tu día Amiguita, que Dios te bendiga Que sea la paz en tu vida Y que cumplan muchos más Muchas felicidades Daniela Un abrazo muy fuerte Que tus deseos se cumplan En realidad Felicidades Dani O feliz Porque me han dicho que lo hiciera muy corto Dani, feliz cumpleaños Soy Blanca Te queremos Besitos ¡Felicidades Daniela! Muchas felicidades Dani Muchísimas felicidades De todo corazón Que cumplas muchísimos años más En compañía de todos nosotros Se os quiere por estos lados Gracias por ver el video Gracias por ver el video.